En este caso, la institución, los estudiantes y las mujeres que tienen athletic y los estudiantes, porque tienen que decir que fuera el otro lado. La única con un ejemplo, las pistas, las pistas, las pistas de la ciudad. Es lo que se ha hablado por eso, de los propios y los propios que se ag хлpen a por la gente, los propios que se ag encuentran en la privación y la universidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Las pistas son las plantillas de la ciudad de México y la ciudad de México, y el caso de los que puedes buscar aquí, pues que tú te has logrado en este país que puedes ver en su mejor y así saludo, porque no te hayan las que tienen mayor la intención. En la parte de la parte de la escuela, en lo que puedes ver en la que te va a tener un vano de sustentabilidad, que es una educación popular, y con usted, en esta manera que es el guay de la situación de las que vivimos en todas las que vivimos en todas las situaciones de la vida. Y entonces todo va a estar con esa cuestión ya el castillo por lo Y aquí está. Continuamos con la ayuda económica. En realidad es un interés con la ayuda deELPAS o alberto a la población de mama con el producto del carácter que tiene que ser mejor. Un poco de tiempo con el pueblo de ни conивают y la gente de denen es que vengan por el dinero y las que juzgan para el dinero no lo hablo en su vida y las que nos estamos viendo muy bien y el dinero y por el dinero. OITO DE ESPINADO DE ESPINADO DE ESPINADO DE ESPINADO ENTRACIAS,TUMPO DE ESPINADO DE ESPINADO DE ESPINADO DE ESPINADO pero el proceso es que cuando se lo haría, el proceso de perspectiva dalam manera con los que son las mujeres que son las mujeres en el centro de la Ciudad de México y se�u el futuro en el que se llama la propuesta a los hombres y mujeres, en el pecado de la habitación, en la historia de las mujeres. El problema es que siempre hay que ver el problema de las mujeres, el problema de las mujeres, Chief Aguilar, hace 빠른 presidió del ser la luna de este número de presidio. A la gente ha enseñado que el sistema de presidio en la idea del que se ha dado la ensuringuksión de las tres vías de lo que se ha dado la esencia de las vías de las vías, es decir, me va a tener la ayuda de los clientes de las vías de las vías de las vías de las vías de los tres vías. No, no. a través de la información de los eventos y las medidas de garantizar el que no es el transporte de los riesgos con los programas de la instalación, que la instalación es el poder dese entidad de los equipos, los equipos, los equipos, los equipos y los equipos son los equipos y medicores, tenemos que ser una imaginación más importante de un avance. de eso el solución de esto muchas tardes. Nunca me sentí tal, espero que chegou, de acuerdo a esto que estamos, con nourric minutos y conversamos para que se apaguen a no ser un�기는, ningún problema, que nos ayudan a dar en cuenta de una村ra que necesito y apagadar usted, la coyúrgura de la regula en la dictadura que nos pertenece la campanita a nuestros incluso meses. O年 donation será tortista. Más es mucho más fácil, pero es un poco más fácil que haya sido un programa enduro al que tiene algo que sería el FPV, y lo que haya que hacer es una política entre todos los países de los países, que tienen una crisis de los países, de los países les mágicos en los países, que tienen las personas que tienen en este país. Buenas tardes Gracias por ver el video.